Ella es Paquita, la del barrio fuerte, el aplauso, música maestro Tú que dejabas, yo que te esperaba Yo que nunca me guste, siempre te da fiel A ver las palmas Desgraciadamente, hoy fue diferente Me toqué con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por quinientos, la segunda mil seiscientos, la tercera yo pagué Tres veces te engañé 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 Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya No me importa ya Hoy me siento libre Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé La primera con tu primo La segunda con tu hermano La tercera tu papá Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Señoras y señores Muchísimas gracias Espero que hayan estado muy contentos Ha sido un placer, un gusto Y un privilegio haber estado con ustedes No saben el gusto que me dio